Dotaba de color sus visitas al domicilio familiar en Burgos. Con vistas privilegiadas a la catedral, el joven marceliano Santa María, del que ahora se cumplen 150 años de su nacimiento, pintó ocho murales que aún se conservan. Joyas pictóricas, fechadas en 1988, que continúan en las paredes de la estancia. En esta época estaba en Madrid, estudiando con Manuel Domínguez, porque le mandó su tío, que fue uno de los fundadores del Círculo Católico de Obreros, porque vio que tenía unas cualidades muy grandes, y oponiéndose a los padres de marceliano, que querían que fuera platero y que consiguiera con el oficio de la familia, pues él se impuso que tenía unas cualidades excepcionales para la pintura, para el dibujo, que es lo primero que descubrieron, y entonces utilizó su poder para mandarle a Madrid. Y entonces él se fue a hablar con el pintor Manuel Domínguez y se lo dijo a ver si podía entrar en su escuela, y efectivamente entró y también estuvo en la de Bellas Artes y en la del Círculo de Bellas Artes. Y entonces entre los tres, pues consiguieron que marceliano fuera adquiriendo cualidades como pintor. Él era muy buen dibujante, que era lo primero que tenía, porque además en la febrería de sus padres, pues también hacía diseños y eso. El Callejón de las Brujas, una panorámica de San Esteban o Las Ciegas, son algunas de las escenas recogidas en los murales que en la actualidad siguen decorando el salón del piso situado en el número 3 de la calle Nuño Rasura. Obra realizadas por un joven pintor que con 22 años ya destilaba talento. Inmaculada conoció a marceliano en sus últimos años de vida. Su hermana estaba casada con el sobrino del pintor y es una de las personas que en la actualidad sigue siendo visitante de excepción de esta artística estancia. Marceliano en esta época, pues estaba, mientras pintaba los frescos, él estaba en Madrid, pero venía a casa de sus padres, que vivían aquí. Y entonces, pues yo no sé cuándo, porque yo no le vi, pero se dedicaba luego, pues en ratos de ocio, eso, pues a pintar frescos, que además es que estaban como muy de moda entonces. Escenas costumbristas de Castilla, una calle de Madrid, la Vendimia o el Palacio de Liniers, son otros de los frescos que allí se conservan. Y están muy bien conservados. Ahora, estamos también pensando, es que como ha estado siempre la casa ocupada por inquilinos, pues no hemos tenido tampoco mucho tiempo de rehabilitarle, pero esto hay que rehabilitarlo, porque es una maravilla. No figura ni en el libro que hicieron sobre la vida de Marceliano Santa María, no figura en nada de esto, cuando esto es la verdad que tiene un valor muy importante. Además, es como la historia de su vida, es de las primeras épocas, y esto hay que resaltarlo. Como toda la obra de Santa María, que ha sido un personaje con tanta personalidad, no solamente como pintor, que en Madrid era una institución. Y entonces, pues una persona que ha triunfado tanto, que ha sido tan reconocido, pues queremos que siga en alto su prestigio, y que no se le olvide, que se nos está olvidando un poco. De la serie de murales que el pintor realizó en el salón de su hogar, Burgales, se encuentra el fresco más grande, una pareja de pastores reposando con la ciudad como fondo. Y fin del año 1888, coincide ya con una época en la que hizo el triunfo de la Santa Cruz, o sea que en Madrid, que le hizo, que le pintó en Roma, y que obtuvo una segunda medalla, y fue muy criticado que solo le dieran la segunda medalla por ello en España, y sin embargo, hubo en esa época, una exposición en Chicago mundial, con solo una medalla, y se la llevó Marceliano Santa María, con el triunfo de la Santa Cruz, que la mandaron a Chicago, a la exposición, eso parece que fue el triunfo de la Santa Cruz y el triunfo de Marceliano Santa María mundial, porque claro, era una internacionalización de lo que él era, siendo tan joven. Y luego le siguieron dando medallas, y tiene la medalla de honor, que ya es muy importante, del año, esa debe ser en el año 1912, me parece, que es la que está en el Figuras de Romance. Trabajó en Madrid, en Roma, y fue testigo de excepción de esa generación artística del 98. Porque pintó a Vallenclán, a Ramón Vallenclán, le pintó muy amigos, y vamos a decir que la generación del 98 en pintura, Marceliano, y ellos en literatura, porque ellos dijeron que Castilla era la médula de España, decían la generación del 98. También es importante esa relación que tenían, en ese aspecto que hizo mucho simbolismo y tal, y luego también, muy importante, el agua. Porque en la época de Marceliano era Castilla-Greste, Castilla-Seca, Castilla-Talí, y él decía Castilla-Seca y Castilla-Greste, pues mirad, paisaje, 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 agua, agua. También la singularidad que tienen estos murales es que Marceliano pintó muy pocos murales en su vida. Había en tiempos uno en el ayuntamiento, pero con ocasión de unas obras desapareció. Y el único mural que queda de Marceliano, que claro, ya es de una época más avanzada y es más complicado pictóricamente, etc., está en el Tribunal Supremo, en la Sala de Plenos, precisamente donde el rey inaugura todos los años el año judicial. Entonces los techos de esa sala también son un mural de Marceliano. Cristina, nuera de Inmaculada y Juan José, también profesa gran admiración por el pintor. Pues bueno, yo lo conocía como yo creo que casi todos los niños de Burgos, que en nuestra época nos llevaban al museo, veíamos los cuadros y veían los campos de Castilla, todas esas cosas. Y luego ya, pues claro, cuando conocí a mi marido y conocí a su familia, pues me enteré muchísimo más de su vida. Es bonito porque, claro, casi todos ellos están pintados, su abuela, su tía, su madre, están todos pintados por Marceliano y se le tiene como mucho cariño. Y además también me llamó un poco la atención que toda la familia de Marceliano, empezando por él, su sobrino, etc., han sido siempre muy generosos con Burgos porque toda la obra que cedieron para el museo, tanto una parte, o sea, está depositada, pues siempre me ha parecido un gesto como bastante generoso porque ya lo fue él, el pintor, pero que quiera que su obra esté en su ciudad y que se mantenga ahí, que la puedan disfrutar todos los burgaleses, pues la verdad me parece un gesto. Sus herederos quieren ahora mantener y restaurar en buen estado estas joyas del pintor, que ya en sus comienzos hacían prever en lo que luego se convertiría. Además, el Museo de Marceliano Santa María, situado en el Monasterio San Juan, cumplirá este año 50 años de vida. infos del pintor, ¡Gracias!